¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Creen que es un ser humano? ¿Alguien que vino antes que nosotros? ¡Crac, crac! ¡Crac, crac, crac, crac! Tal vez pueda hacernos algo sobre este lugar. ¡Vamos a seguirla! Ok, me encanta mi idioma de las ranas. Vamos a ver por aquí... No podemos pasar. Creo. ¡Crac, crac, crac! ¿Se puede saber qué tienes en la cabeza? Se nos llevaría la corriente, Oli. Pues sí. Somos muy pequeños ahora. Así que tendremos que buscar otro camino. ¿Vamos por qué hora? Ah, y... A ver... Crac, un momento, Oli. Crac, crac, crac. ¿Qué hacemos si nos ataca un monstruo? En estas condiciones no podemos pelear. Crac, crac. Es verdad. Por eso tenemos que seguir a la rana arcoiris. Libby. Crac. Deja que piense. Crac, crac, crac. Puede que con estas ancas no podamos hacer mucho, pero... ¿Cómo están los ánimos? Crac, crac. La maldición no las ha afectado. Crac. Qué interesante. Crac, crac. Parece que esa maldición solo afecta a humanos y a duendes. Crac, crac. Pues menos mal, ¿eh? Crac, crac, crac. Si algún monstruo le apetece rana a la parrilla, por lo menos tus ánimos pueden protegernos. Crac, crac. Sí, supongo que tienes razón. Ok. Bueno, vamos a continuar. Este es más fuerte, así que los enemigos probablemente huyan. Este porque lo agarré desprevenido, supongo. Ok, vamos a ver a los enemigos y aquí... Viboruga, Clorobobo y Cobralisco. Vamos a usar a nuestro único estrella aquí. Rompetímpanos y los derrotó todo tu fuerte. Ah, bueno, con Ventisca. Si Ventisca me los derrota. Ya, los derrotó. ¿Qué tal? Rompetímpanos. Acaba con ellos. No, estoy demasiado fuerte ahora, F. Ok. No, fue intencional. Es que no serían las estúpidas... Los estúpidos fragmentos estelares. Ok, conseguimos el cargo de dinerito. Rocky nivel 6. Ah, verdad que habíamos evolucionado a Rocky. A ver, por acá se va al otro lado. Veamos, ahora por aquí. Ajá, ya está la rana arco iris. Hay que seguirla. Cuidado, que hay más enemigos por aquí. Por acá se fue. Bueno, evadimos a ese enemigo que tanto. Y por acá... Ajá. ¿Dónde llegamos? Ah, podemos nadar. Uy. Bueno, vamos a ver. Parece que tenemos que pasar por aquí. Veamos. Eso es. ¿Dónde estará la rana? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Crack, crack, crack. Hmm, juraría que esa rana se fue por allí. Crack, crack. Crack, 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 crack. Miren, ahí está. Para, por favor. Crack. Crack, crack. Crack, crack, crack. Vamos, deprisa. Tenemos que seguirla. Crack, crack. Crack, tienes razón. Que no es Gappy. Ok. Vamos a ver. Se metió por aquí la rana. Hay que seguir la estrellita en el mapa. Oh, un cofre. Albris, ya se hemos vuelto a la normalidad. Buf, ser una rana tiene su gracia durante un par de minutos, pero se cansa uno rápido. Pues sí. Y hablar en idioma rana es agotador. Ya lo creo. Digo, ya lo creo. Jeje. Parece que nuestro amigo se ha quedado con ganas de hacer el rana. En fin. ¿Seguimos buscando esa piedra? Un momento. Y sí. Tengo la sensación de que esa rana arcoiris nos ha traído hasta aquí a propósito. Entonces, ¿por qué han recuperado la forma humana igual que nosotros? Igual es una rana corriente y punto. Hmm, tal vez. Pero es curioso. Bueno, seguramente volvamos a encontrarnos la tarde o temprano. Por lo pronto vamos a buscar esa dichosa piedra. ¿Les parece? Eso. Echemos un vistazo a las ruinas. Ok, vamos a ver. Por acá conseguimos... Uh, un café solo. Interesante. Ok, vamos a ver por aquí... ¿Qué hay? Enemigos. Y además de estos enemigos. Por acá una senda sin nada. Y por aquí... Bueno, parece que... Podemos continuar, pero aquí me estoy devolviendo. ¿Me puedo pasar por aquí? ¿Verdad? No. Bueno, pues nada. Vamos a seguir la estrella. Que parece que me metí mal. Sí, ya huyen de mí. Lo vi. Veamos. Por acá ya habíamos pasado, pero no era el camino. Eh... Ah, es por este lado. Pero se dijo, me metí mal. Ajá. Ah, allá está la puerta. Y allá está la rana. ¿Rana? Crack, crack. Bueno, veamos. Por aquí... Está... Ajá. ¿Qué clase de lugar es este? Caray. Este sitio es un poco títrico. Incluso para hacer una cárcel. ¿Hay alguien ahí? Ah, ¿quién anda ahí? Es una rana. Otra rana, quiero decir. ¿Otra rana? ¿Quieres decir que no soy el único que padece este terrible maldición? El caso es que a nosotros también nos convirtieron en ranas, pero teníamos un aspecto diferente. Entonces huyen deprisa. Huyen mientras puedan. Este lugar es muy peligroso. ¿Y? Pero entonces... ¿Qué va a hacer de...? No te preocupes por mí, muchacho. ¿Qué te pasa? ¿Te duele algo? Oliver, tenemos que hacer algo. Sí, debemos ayudarle. A ver si puedo abrir esta puerta con un hechizo. Vamos a intentarlo. Sí, hay que usar entonces... Ábrelo todo. ¿Dónde está? Aquí está. ¿No? ¿Será que tengo que ponerme más cerca? A ver, ahora sí. Ahora sí, dude. Tú, ¿qué estás haciendo? Déjame, te lo suplico. Un momento. Ahora que lo pienso, ¿no serás el príncipe rana? ¿Sabes quién soy? ¿Cómo es posible? El príncipe rana del desierto. Eres tú, ¿verdad? El que huyó de su reino y abandonó a su princesa. Uh, ¿cómo es posible? ¿De qué estás hablando, Estela? Lo haces a posto para que no entendamos nada, ¿ok? Sí. Jairo, si no entiendes nada es tu problema. Y no es que me las quieras dar de misteriosa, es que estoy un poco sorprendida. Al fin y al cabo, no esperaba encontrarme con el príncipe de un cuento de hadas en un sitio como este. ¿Un príncipe de cuento? Uh, ya veo. Por eso me has reconocido. Déjame que piense cómo era. Ah, sí, ya me acuerdo. Escuchen. Érase una vez en un reino del desierto. Vivía un príncipe apuesto y gallardo, muy querido por todos sus súbditos. Pero un mal día sucedió una calamidad. Una monstruosa serpiente atacó al reino. Y para acabar con la serpiente, el príncipe decidió beberse a una poción que, según le dijera, la transformaría en rana. Sin embargo, apenas terminó de bebérsela, el príncipe empezó a convertirse en rana. ¿Cómo? ¿A qué se le ocurre tomarse una poción que te convierte en rana para enfrentarse a una serpiente? Todavía no he terminado la historia. ¿Me vas a escuchar o piensas seguir haciendo preguntas estúpidas? En fin, ¿por dónde iba? Ah, sí, el motivo por el que decidió convertirse en rana fue... Para que la serpiente lo tomase por su manjar favorito y se confiase, si mal no recuerdo. Esto sí. Disculpa, muchacha. Continúa, te lo ruego. Así, el príncipe se transformó en rana porque tenía un plan maestro. Sabía que la serpiente no podía contenerse y se lo tragaría de un solo bocado. Y entonces podía atacar al monstruo desde el trote. Por falta del plan funcionó a la perfección. La serpiente se tragó al príncipe y le asestó un golpe. En fin, más alegría de haber acabado con el monstruo. Pronto se había empañado cuando el príncipe se dio cuenta que no podía convertirse. Hiciera lo que hiciera, seguía siendo una rana. ¡Dios! ¡Cambia muy rápido! Aquí ya le causó un gran desconsuelo. No conseguiría dejar de pensar que lo había hecho. En fin, haber constado prometió que nadie volvería a verlo en ese estado y decidió darle la espalda al mundo. Más el príncipe estaba casado con una bella princesa. Y aunque le había prometido que estarían juntos por siempre, jamás la princesa no había vuelto a verlo desde entonces. Bueno. La joven empezó a temer que su amado nunca regresaría. Desesperada, se dirigió a la cámara en que el príncipe derrotó a la serpiente con los ojos yéndose lágrimas. Y allí se quedó, esperando a su príncipe, aunque sabía que nunca volvería a verlo. Y esperó y esperó hasta el fin de los tiempos. ¡Oh, qué triste historia! ¿Y dices que esperó? Veo que mi historia se ha convertido en un verdadero cuento de hadas. ¡Vaya! ¡Qué historia más triste! A todas las chicas de Almohid nos cuentan esa historia de pequeñas y todas lloramos la primera vez que la oímos. Lo dices como si fuera ficción, jovencita. Vaya, lo siento, príncipe Aldi. ¿Príncipe Aldi? Hacía tiempo que nadie me llamaba por mi verdadero nombre. En fin, ¿quieren saber cómo termina realmente su cuento de hadas? ¿Cómo termina? Así el príncipe abandonó a su princesa y le dio la espalda a su reino. La princesa se llamaba Yasmina. A todo esto, y era el gran amor del príncipe. Mas él se vio obligado a abandonarla. Pasaron los años y además de seguir convertido en rana, el príncipe descubrió con horror que era inmortal. Estaba condenado a ser una rana para siempre, aún después de que su reino dejara de existir. Eso es terrible. He sufrido mucho desde luego, pero eso no es nada comparado con el dolor que le acusé a mi amada Yasmina. A veces pienso que este es mi castigo. ¿Pero por qué está en esta celda, Alteza? Por culpa de la serpiente. Apep. Ha vuelto. Alguien le ha devuelto la vida. Pues no hay mucha gente capaz de devolver la vida a un monstruo de los tiempos antiguos. Exacto. Solo se me ocurre una persona. ¿Te refieres a Shadab? Al poco de regresar, Apep se cobró su venganza, por eso estoy preso aquí. ¿Cuánto tiempo más pretender a prolongar mi agonía? ¿Acaso no es bastante sufrimiento vivir en esta forma y sin mi amada? Oliver, ¿no conoces algún hechizo que pueda devolver al príncipe Alí a la normalidad? ¿Algo capaz de curar la maldición que lo ha transformado en rana? Pues no sé. Un momento, Oli. ¿Y por qué no lo llevamos al círculo restaurador que nos curó a nosotros? Tienes razón. Al fin y al cabo, si a nosotros nos funcionó, ¿por qué él no? Pero, ¿ustedes no bebieron la misma poción que yo, no es verdad? Bueno, no. No fue una poción. Pero eso da igual. Sígueme, Alteza. Probemos el círculo restaurador. ¿Es posible que la solución sea ya en este templo? Y si recupera la forma humana, ¿quién nuevas formas de atormentarme buscará a Apep? No deben decir esas cosas, Alteza. Al menos tenemos que intentarlo. Vamos, busquemos el círculo restaurador. Ok, el príncipe Alí se ha unido a nuestro grupo. Bueno, por cierto, por acá podemos curarnos que haga falta, pero... Vamos a hacerlo, ¿por qué no? No voy a guardar la partida, ¿por qué? Bueno, vamos a ver. Hay que seguir la estrellita. Y viene un puzzle. Por... Acá... Ah, bueno, no, mentira. Primero hay que llevar el príncipe hasta el círculo. Veamos, ¿será que funciona? Príncipe Alí, ahí está el círculo que nos liberó de la maldición. Un círculo restaurador. ¿Creen que a mí también me funcionará? Solo hay una manera de averiguarlo, ¿no? Cierto. Bueno, entre el círculo, veamos qué sucede. ¿Qué? ¿Será posible? No lo entiendo, está en pleno círculo restaurador, pero no pasa nada. Ya, pero este pobre hombre lleva así milenios y nosotros solo estuvimos malditos unos segundos. Lo siento, príncipe Alí. No era mi intención crearle falsas esperanzas. No hace falta que te disculpes, muchacha. A decir verdad, esperaba que sucediera algo así. Sospecho que la maldición no desaparecerá mientras a Pep siga con vida. Seguramente esté usando sus malévolos poderes para reforzarla. ¿Con qué esas tenemos? Pues entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Trippi tiene razón. Solo hay una solución. No estarán pensando en desafiar a Pep, ¿verdad? Eso sería un verdadero disparate. Pero si están decididos, les ayudaré. Debo intentarlo. No, no pueden luchar, príncipe Alí. Está gravemente herido. No se preocupe, príncipe Alí. Cuente con nosotros. Acabaremos con ese tal a Pep. Y le liberaremos de la maldición. Les creo, no sé por qué, pero confío en ustedes. A Pep se oculta en las profundidades de estas ruinas. Les conduciría hasta él. Ok. A seguir a la rana gigante. Vamos. Qué buen cuento, el príncipe... No, mentira, es la princesa y el sapoto. Ok, bueno, o sea, ya está Pep aparentemente. Mentira, esa ya no. Está hacia acá. Justamente, ¿dónde está? Y esa puerta. Pero necesitamos usar acá... Telequinesia. Ok, bueno. Este es un puzzle... Que... No es difícil, pero... Es cuestión de perspectiva. Simplemente hay que cambiar estas estatuas del lugar. Ponerlo acá. Y ahora esta hacia acá. ¿Y listo? Ah, mentira. Hay que ponerlo bien. Otra vez telequinesia, diablos. Ok. A ver, hacia adelante. Ah, no. Se mueve así tú. Ahí, eso es. Y ahora por acá. Listo. Eso era todo. Ok. 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 Bueno, necesitamos la llave para abrir esta puerta. ¿Dónde está Apip? Básicamente. Así que vamos a buscar la llave. Ahí. El mapita me indica el camino. La estrellita y tal. Vamos a volver a un sitio donde ya estuvimos, pero... Ahora no hay agua. Ok. Vamos a ver por acá. Por cierto, creo que hay un cofre. O un par de cofres. Ok. Ajá. Acá... Hay un cofre. Pero... La estrella del alba aún no tiene el poder para abrirlo, creo. Abrelo todo. Vamos a intentarlo igual. Sí. No tiene el poder necesario para abrir este cofre. Aún. Bueno, vamos a ver... Eh... El camino. ¿Dónde es que...? Ah, ya está. Este círculo. Este círculo me da una maldición. Pero... Ah, no, no, no. Oh, diablos. Active la trampa. Efi. Tengo, por cierto, aquí... Mmm... Algo que me quita el veto. Antibeto. Eso es. Ah, esto se abre normal. Ah, no. Está cerrado por arte de magia. Bueno, ahora sí, ábrelo todo. Bien, conseguimos la llave serpentina. Ahora, para evitar... Este círculo... Usamos la habitación. Oliver y sus amigos se elevan ligeramente del suelo. Y así no... Eh... No activamos trampas. ¡Con éxito! Vamos a ver. Ajá, este fue el que no abrí. Y bueno, ahora... Vamos a volver, por cierto. Eh... Era por el camino de allá, ¿verdad? ¿Por qué me metí por aquí? No entiendo. ¡Ah! Estoy flotando, pero no puedo pasar por allá, diablos. Bueno, pero eso digo... A seguirla. ¡Ah! Por cierto, aquí hay otro. Otro cofre. A ver, Jairo, ve tú. Por aquí... Eso es. Ok, conseguimos escamas voltaicas. Me da demasiada risa a Trippy. Es como si estuviera nadando. Ajá. Era por aquí la cosa, vamos. Eso es. Y... El aspecto de la habitación se acabó. Bueno, eso estuvo divertido. Ajá, ya estamos. Creo que estamos listos para enfrentarnos a la serpiente de una vez. Así que el rey cobra anda por aquí cerca, ¿no? ¿Estamos todos listos? Sí. ¡Bárbaro! Vamos a por él. Uh, ahí está. ¡Qué nervios! Bueno, realmente no es muy complicado porque estoy overpower. Pero bueno, ya veremos qué tal. Acá... Llegamos. Apep, el rey de las cobras. Bueno... Pega duro. Pero... Ok, golpeé aquí. Sin querer el... ¿Cómo se llama el joystick? Cascote. Ataca, dale. Cuidado. Eso es. ¿Será que atacamos normal? Es que... A ver, ¿qué se... ¡Ay, madre, Oli! Le tengo pánico a las serpientes. No dejes que ese bicharraco se me acerque, Oli. ¿Quién me da algo? Es que les tengo fobia desde que era un retoño. Oye, se me ocurre una cosa. Aplasta a ese bicho con algo pesado y dejará de reptiliar. Usa tu magia, muchacho. Ok. Bueno, por ahora... ¡Uy! Defensa, defensa. Vamos a ver rápidamente aquí. Defensa. Eso es. Ahora ataque, ataque. Vamos. Cascote. Toma. No, defensa, defensa. Otra vez, defensa. Defensa. Tintineo mortal. Ay, qué nervios. Nadie se defendió, ¿verdad? ¡Ah! Agarremos la cosa esa de allá. ¡Tin, din! Si quieres, eres más lento. No la agarró, ¿verdad? La cosa... Bueno, ni modo. Usa entonces cascote. Qué tanto. Y ataquen todos, vamos. ¡Ay, yo! Ahí le pegamos. Bueno, la estoy atacando así en los retos. Porque es que, como ven, no me quita nada de vida. Porque ya está... Ya está muy fuerte este bicho. Y tiene a mortal otra vez. Uy, va a meter aquí. A todos, pero... Tintineo. Ataca, dale. Eso es. Ya casi. ¡Uh! Muy bien, le pegó. Le volvió a pegar. Excelente. Lo malo es que ya... A ver, por aquí. Se le acabó. Usemos a mito, entonces. Usa. Tajo ardiente. A ver qué tanto. Uh, le quito bastante. No puedo usar. Tajo ardiente otra vez. Cuidado, cuidado. A ver, defensa. Eso es. Vamos a usar otra vez a este. Y usa cascote. Bueno, eso es todo. No estuvo difícil, pero es porque estoy overpower. Ok. Ok. Bien, derrotamos a la serpiente. Y aquí... Algunos suben un montón de niveles. Bueno, este... ¿Cómo es que se llama? El lúnimo de Jairo. Oliver, subió al nivel 51. Dindin, nivel 12. Este era el nivel 51. Rocky, nivel 12. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es esto? Conseguimos la Piedra Lunar. Perfecto. Lo conseguimos. Es una de las piedras mágicas de la estrella del alba. Así que ese reptil de Apep la tenía escondida. Buen trabajo, Oli. Estoy mudo de asombro. No me puedo creer que hayan logrado acabar con Apep. Y sin embargo... Uh. ¿Príncipe Ali? ¿Qué? ¿Qué está pasando? La maldición. La maldición está desapareciendo. Uh. Me siento. Príncipe Ali. Alfricius es un milagro. Hemos conseguido curarlo después de todo este tiempo. Juraría. Juraría que he recuperado la forma humana. Yo lo creo que sí. Estás curado, muchacho. ¿Se puede saber a qué viene esa cara de vinagre? Discúlpeme. Aunque vuelva a ser humano, de mi reino no quedan más que ruinas. Y mi amada falleció hace tiempo. Nuestro amor se ha convertido en un cuento de hadas. Y todo el mundo sabe cómo termina. Pero, Alteza. Crack. Anda, si es la rana que queríamos antes. ¿Dónde te habías metido, pequeña? ¿Una rana? Sí. Nos echó una mano cuando estábamos malditos. De hecho, nos condujo directamente a esta voz. Un momento. ¿Cuándo estaban malditos? ¿Esta rana? Ajá. ¿De dónde diablos has salido? No puede ser. Es imposible. Yasmina. Mi amada princesa Yasmina. ¿Eh? ¿Ah? Ali. Llevo tanto tiempo esperándote. Tanto, tantísimo tiempo. Yo también me transformé en rana como tú. ¿Estaré soñando? ¿De verdad eres tú? ¿Pero cómo? Un momento. Entonces, ¿esa rana tan hortera que vimos antes era una princesa? Creo. Creo que voy a llorar. Yo también bebí de la poción maldita, amor mío. La misma poción que te transformó. Pensé que si yo sufría la maldición contigo, al menos no estarías solo. ¿Hiciste eso por mí? Estaba convencida de que volveríamos a vernos. Ali. Sabía que un día te librarías de la maldición. Solamente tenía que esperar. Y esperar. Yasmina. Ali. ¡Oh, qué bonito! Es como Ledin. Bueno. Les agradezco de corazón lo que han hecho. No se preocupen por nosotros. Volvemos a estar juntos. Y esto es lo único que importa. Así es. Por fin podremos pasar la vida juntos tal y como queríamos. Pero, ¿a dónde van a ir? No es por ser aguafiestas, tortollitos. Pero su reino ya no es lo que era. Es verdad. Aunque esta ciudad también es realmente magnífica. Seguro que podremos convertirla en nuestro hogar. Es un hermoso lugar sin duda. Pero no deberíamos aferrarnos al pasado. Que podríamos aportar a las gentes de ahora. Jeje. ¿Y se hacen mercaderes de bananas? Mi padre lo hizo y le va muy bien. Y además come bananas siempre que quiere. ¿Bananas? ¿Y eso qué es? Supongo que en sus tiempos las bananas no eran muy conocidas, Alteza. Pero deberían probarlas. Están riquísimas. Suena maravilloso. Estoy deseando probarlas. Jeje. Vaya par de babosas están hechos. Pero es una suerte que tengan una segunda oportunidad. No la desperdicien. Jairo tiene razón. Hace milenios que esperaba en este momento. ¿No es verdad? Así es. Jeje tiene llegado. Gracias a ustedes. Estela. Yo creo que ya es hora de cambiar el final del cuento. Ah. Y es verdad. Tienes razón. Jeje. ¿Y cómo va a ser el nuevo final? Hmm. Déjame que piense. Calma, calma. Se los ruego. No hay ninguna prisa en escribir el final de nuestra historia. Es verdad. Se supone que el cuento aún no ha acabado. Ni mucho menos. De hecho. Yo diría que estamos... A punto de empezar un nuevo capítulo. Jeje. Ja, ja. Hmm. Pues bueno. Deberíamos irnos. ¿No les parece? Supongo que los enamorados querrán estar solos. Ejem. Tienes razón. Así. ¿Y para qué? Ay, Oliver. Ay, muchacho. ¿Cuánto te queda por aprender? Pero venga. Menos chachara. Y pongámonos en marcha. Tenemos mucho que hacer. Sí. Deberíamos irnos. Además. Seguro que volvemos a ver a esta pareja tarde. No temprano. Probablemente. Oh, qué bonita historia. Allá está. Tenemos acá una nueva historia. Para el Van de Mecum del Mago. Eso es. El Hombre Oso. Y las Lágrimas de la Princesa. Bueno, chicos. Eso sería todo por ahora. Y en el próximo capítulo. Veremos qué hacemos. Probablemente busqueremos otra piedra. Y ya veremos qué tal nos va. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme. Quiero darles las gracias a mis patrocinadores. De corazón, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal. Y salir como tal al final de todos mis videos. Así como otras recompensas exclusivas. Puedes apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Por otra parte. Si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita. En la descripción de este video. Dejaré un link. En el cual al darle click. Podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link. Y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo click por video. Es más que suficiente. Así que muchísimas gracias. Si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video. Dale a like. Suscríbete y comenta. Y si no te gustó. Entonces te invito a que comentes. De qué manera puede mejorar. De cualquier forma. Muchas gracias. Por verme. Y si managas. Y no haremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós.